y qué tal mis bros cómo se encuentran el día de hoy espero de maravilla se encuentren pues bien aquí en este vídeo tutorial les estaré enseñando la instalación de la minex en esta ocasión decidí darle otra vista a mi auto y le voy a colocar el aminex amarillo en los faros o en las unidades tengas el aminex vas a poder medir con tu unidad en este caso mi faro para poder ver cuánto es lo que nos vamos a llevar de la minex te recomiendo que aunque sobre un poquito esto para que para que puedas moldearlo perfectamente pues bien empezamos retirando el plástico de seguridad para poderlo pegar a la unidad en este caso como podemos notar el plástico está un poco arrugado no te preocupes para eso es la secadora o una pistola de calor si tú la llegas a tener pues bien el truco está o consiste en calentar completamente el aminex te recomiendo que solicites ayuda de algún familiar o amigo para que te pueda ayudar a sostener la secadora porque vas a tener las dos manos ocupadas extendiendo o estirando el aminex para que puedas moldearlo perfectamente y no te quedan muchas burbujas o de preferencia ninguna burbuja pues bien también un consejo que te doy es que la persona que te esté apoyando con la secadora no lo acerquen demasiado al aminex porque incluso se puede llegar a quemar o achicharrar llamándolo de esta manera pues bien vamos a cortar los sobrantes de este aminex como lo podemos ver aquí una vez que ya terminamos de cortarlo con una tarjeta en este caso yo estoy utilizando una de cinépolis que vaya estamos en pandemia y ni siquiera podemos ir al cine pero bueno me está sirviendo para esto pues bien ya que tenemos listo el aminex instalado con la misma tarjeta y la secadora comenzamos a retirar las burbujas que hayan quedado poco a poco vamos irlas retirando no te preocupes si ves rayaduras en el aminex ya que el aminex cuenta con otra otro plástico de seguridad para que no se raye al momento de la instalación ahorita yo les voy a mostrar cómo estaríamos retirando el plástico si es que te llegan a quedar algunas burbujitas con el mismo cúter vas a poder reventarlas o puncharlas para poder oprimir la burbuja y salga el exceso de aire pues bien aquí como podemos notar yo estoy reventando algunas que llegaron a quedar para que pueda quedar bien el aminex una vez que ya terminemos de reventar las burbujitas que quedaron vamos a continuar desprendiendo el plástico que les había mencionado con su mismo cúter empezamos a desprender la segunda capa de el plástico con el cual vamos a retirar los rayones que llegaron a quedarse al momento de la instalación podemos fijar o notar aquí en la imagen ya una vez desprendiendo lo vamos a retirar esta pequeña capa para poder lucir el aminex y tenga un tono brilloso empezamos a retirar este plástico o esta capa que mantiene el aminex completamente bien una vez que termines de retirar el plástico vamos a continuar con la siguiente unidad en este caso el siguiente faro como podemos notar ya vamos a tener un poquito de experiencia ya que colocamos el primero y no se preocupen si ustedes no les queda perfecto a la primera vez no te preocupes a mí fue mi caso también en algunos momentos no me llegaba a salir a la primera y bueno tenía que retirar el plástico y volverlo a instalar antes les comento el costo de este aminex en este caso bueno yo donde lo compré fue en una tienda de accesorios me costó el metro 75 pesos mexicanos aproximadamente esto también dependiendo la zona en donde ustedes lo vayan a comprar también les recomiendo que bueno hay tiendas como lo que es mercado libre amazon etcétera donde puedes adquirir este aminex incluso por rollo y pues bueno te va a salir más barato repetimos el procedimiento que alguien te pueda auxiliar con la secadora en este caso como podemos notar y con la misma tarjeta vamos a estar estirando el aminex para que no quede ninguna burbuja y también proceder a cortar el exceso del aminex para que puedas moldearlo perfectamente a la unidad también una vez ya que estés por concluir la instalación del aminex te recomiendo que con la secadora le pases en las orillas para que con el tiempo no se vaya a levantar el aminex y quede fijo y no se levante y no tengas problema que se esté desprendiendo con el tiempo o con el agua aquí comenzamos a hacer los cortes del exceso del aminex para poder concluir con la instalación del aminex y pasar al siguiente paso de desprender la siguiente capa que nos viene el aminex es cosa de tener paciencia ya que si se lleva su tiempecito como podemos aquí notar yo adelanté algunas tomas para que no se hiciera muy largo el vídeo y se hiciera aburrido solamente estaría enfocando los pasos esenciales que necesitan saber para poder hacer la instalación de su aminex como podemos notar aquí únicamente retiramos las burbujas que hayan quedado y vamos a concluir con la instalación por último como podemos notar vamos a desprender la capa que mantiene el aminex impecable y que no se pueda rayar al momento de hacer la instalación y hasta aquí el vídeo de la instalación mis bros les voy a dejar unas tomas de cómo se ve el auto con esta nueva apariencia pues hasta aquí el vídeo tutorial amigos os invito a que se suscriban le den un like si te gustó el vídeo y actives la campanita de notificaciones nos vemos